Un cordial saludo de bienvenida a los y las periodistas de los diferentes medios de comunicación de la ciudad de Tunja. Esta rueda de prensa convocada por el señor alcalde de la ciudad de Tunja, doctor Fernando Flores Espinosa. El motivo, como ustedes ya lo tienen claro, es entregar un balance de lo sucedido la noche anterior en la capital boyacense. Quiero saludar en primera medida al señor alcalde mayor de la ciudad, doctor Fernando Flores Espinosa, al señor coronel Edixson Ortegón Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana y a la doctora Cielo Marber García, ella es subdirectora seccional del CTI en Boyacá. Señor alcalde, usted tiene la palabra. Muy buenos días para todos los amigos periodistas que hoy asisten a esta rueda de prensa. Comunicado a la opinión pública, la Alcaldía Municipal, la Policía Metropolitana de Tunja y la Fiscalía General de la Nación y su cuerpo técnico de investigaciones han sostenido una reunión con el propósito de evaluar las acciones institucionales en desarrollo ante el deceso violento del señor Omar René Cañón Cortés, acaecido a las 7 y 50 pm del día 19 de febrero del año en curso, en inmediaciones de la calle 21, número 880 del centro de Tunja y frente al particular se permite comunicar que, primero, las condiciones materiales del homicidio no son consecuencia del giro ordinario de una empresa criminal dedicada al sicariato y que tenga por asiento principal a la ciudad de Tunja. Los reportes de los cuerpos de investigación así lo constan. Tunja no es sede de oficinas de cobro o destinadas a este tipo de actividades de manera sistemática. En lo corrido de los últimos 10 años se han presentado tan solo 7 casos reprochables de esta naturaleza, de los cuales han sido esclarecidos 5, dando resultados se han capturado a 7 personas. Segundo, se ha constituido un equipo de tareas conjuntas especiales entre el Cuerpo Técnico de Investigaciones, que conoció los actos urgentes en la noche anterior, y el Cuerpo de Investigaciones de la Policía Nacional, con sus especialidades de Sijín y Sipol. Este equipo interinstitucional concentrará sus esfuerzos y capacidades institucionales en el esclarecimiento del caso con celeridad y eficacia. Tercero, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigaciones ofrecen una recompensa de 8 millones de pesos para aquellas personas que brinden información certera que conduzca al esclarecimiento del caso, los cuales se pagarán contra resultados y para el efecto está completamente habilitada la línea 123 de la Policía Nacional. Cuarto, los resultados de las actividades de investigación, en cuanto no se vulnere la reserva sumarial, serán objeto de un comunicado que se emitirá en los siguientes 8 días hábiles. Sin otro particular, Fernando Flores Espinosa, alcalde mayor, coronel Erickson Yair Ortegón, comandante de Policía Metropolitana, Gladys Costanza Medina Brando, directora sesional de Fiscalía Regional Boyacá y Cielo Marbel García García, subdirectora seccional de la Policía Judicial CTI Boyacá. Ese es el comunicado oficial del balance que dejó el Consejo de Seguridad, que se llevó a primeras horas de la mañana aquí en la alcaldía de Tunja. Andrea Rico, Boyacá 7 días. Coronel, ¿se tiene de pronto ya alguna pista, algún indicio de cuál puede ser el móvil o la causa de este homicidio de la chica? Bueno, ya hemos recopilado una información con el personal de la SIJIN, con el personal de inteligencia, participación, por supuesto, del CTI. Hay unos videos que son la base para adelantar la investigación. En este sentido, como lo he mencionado anteriormente, es importante ser responsables frente realmente qué ha sucedido en este hecho. Y esperamos, por supuesto, como lo ha dicho el señor alcalde, en ocho días del componente interinstitucional que se ha dispuesto para la investigación, podamos presentar resultados formales en ese sentido. Pero digamos que esto sumado a las recompensas, al compromiso también de la comunidad, como lo ha sido habitual, y la característica en la efectividad de los resultados investigativos por parte de los organismos de seguridad del Estado, podamos presentar ese resultado que toda la comunidad está esperando. Alejandra Forras, de CRB Noticias. Coronel, esas cámaras de seguridad, esos cuadrantes, esos despliegue que han demostrado la policía metropolitana, ¿van a servir o van a contribuir en esta investigación? Todo estaba orientado, dispuesto, diseñado precisamente a mostrar resultados, a mostrar la efectividad del servicio en policía. Pero esto es un trabajo articulado y en ese sentido hemos siempre recibido, y ustedes lo pueden evidenciar el día de hoy, un compromiso total de la Administración Municipal. El señor alcalde de la Ciudad Capital ha sido un verdadero líder en los temas de seguridad. Yo quiero que comprendamos que hay investigaciones que incluso dentro de la flagrancia pueden presentar resultados, hay otras investigaciones que toman unos días y nuestro interés apunta a eso, que en toda la capacidad institucional, con la celeridad, pero con el profesionalismo que demanda esta investigación, presentemos los resultados. Doctora Cielo, coronel, se dice que esta persona tenía una estrecha relación con Pedro Rincón, Pedro Orenas, ¿se podría pensar que es tal vez como un episodio de algo de lo que está pasando en el occidente Boyacá? Doctora Cielo, para el CTI no tenemos ninguna evidencia que se relacione esta muerte con el caso o con el señor Pedro Orenas. Se tienen que adelantar otras actividades investigativas, precisamente nosotros estamos de semana de turno, significa que estamos adelantando los actos urgentes y tal como le indicaba el señor alcalde y el señor coronel, generamos en este momento un grupo de tareas especiales para trabajar interinstitucionalmente. Así que en este momento se están formulando las diferentes hipótesis y sería muy aventurado formular cualquiera de ellas en este espacio. ¿Algún otro colega tiene preguntas para...? Para el CTI, doctora, ¿se tiene conocimiento que el occiso tenía un porunto agrio judicial negativo y que estaba preso y pagando detención domiciliaria por porte ilegal de armas? ¿Usted qué opina? ¿Qué sabe de eso? Tengo entendido que tenía una sentencia ya desde bastante tiempo, del año 1998, pero desconozco que hubiera estado en este momento en detención domiciliaria. Coronel, en otras noticias, ¿qué informaciones puedes unificar sobre el accidente que se presentó en el edificio en Antez, donde lamentablemente falleció el trabajador? Inicialmente hemos recibido la información que se encontraba desarrollando actividades propias de construcción en el piso 27. Aparentemente habían tomado algunas medidas. CTI está adelantando actos urgentes. Yo creo que en las próximas horas podemos tener una información más amplia frente a lo que ha sucedido. Por último, aprovecho, ya que tengo todos los medios de comunicación acá, para invitarlos a la actividad que vamos a desarrollar el próximo jueves. Es una actividad de desarme voluntario que se viene realizando en varias partes del país. Nosotros la hemos tomado como una muestra pues de ese interés que tiene la administración y la participación de toda la ciudadanía en aras de solucionar los problemas de convivencia que tenemos aquí en la ciudad de Tunja. De tal manera que le reiteramos a ustedes la colaboración para que a través de los medios inviten el próximo jueves al desarme voluntario, que se entreguen armas blancas, que se entreguen armas de fuego, explosivos y otros elementos que causen daño a la sociedad. Es una actividad que va a estar también totalmente dirigida por la Policía Nacional y en la cual vamos a cambiar armas por algunos elementos electrodomésticos o elementos pues que le puedan servir a los ciudadanos en Tunja y en el área rural. Muchas gracias.